Antes de que manden a mi casa, contrario a lo que dice el título del video, no, no creo que Kanye West esté sobrevalorado. Simplemente es para mantener consistencia con el video que hice sobre Radiohead hace un año. También sirve como filtro para idiotas que no ven el video y solo comentan lo primero que se les ocurre para defender a su dios. Igual que la última vez. Tengo que dejar una cosa en claro desde el principio. No porque seas fan de algo o de alguien. Eso significa que te tiene que gustar absolutamente todo lo que esa persona haga y diga. Tal vez estoy siendo demasiado arrogante con esta intro. Pero es apropiado para hablar de un c***o igual o más arrogante. Kanye West es alguien que no necesita introducción. Uno de los raperos más famosos e influyentes en la historia de la música. Un genio para algunos, un completo enfermo mental para otros. La realidad es que esas dos etiquetas no son mutuamente excluyentes. En este video vamos a navegar a través de toda su discografía y descubrir qué es lo que hace tan especial a su música. Me gustaría mantener este análisis enfocado en su trabajo y no tanto en su vida personal. Pero desgraciadamente eso es imposible. Para bien o para mal, Ye es un tipo demasiado interesante y eso se refleja mucho en su obra. Y en el sentido de que en muchas formas más profundamente devastador es el lastimado de la fuerza de la población. El destrucción del espíritu de la población de los pueblos 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 de los pueblos. ¡Gracias a todos! George Bush doesn't care about black people. Please call. In the past few days, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A God. I just told you. That's who I think I am. I'm standing up and I'm telling you I am Warhol. I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. Vamos a donde todo empezó. Es gracioso pensar que hubo un tiempo en donde Kanye era básicamente un donadie. Era un productor y editor de sonido para otros artistas mucho más grandes y reconocidos que él. Pero un día, el señor West decidió que ya no quería estar en la sombra de otras personas y lanzó su debut The College Dropout. Y vaya inicio, se convirtió rápidamente en uno de los discos de rap más exitosos y aclamados de la historia. Pero, ¿por qué lo fue? A diferencia de muchos otros raperos, Kanye no venía exactamente de los barrios bajos. Era una persona que tuvo educación privada en las artes y de cierta forma era alguien privilegiado, entre comillas. Justamente por eso, Kanye no hablaba de lo típico que esperas en una canción de rap de esos tiempos. Sobre... Esas cosas. The College Dropout habla sobre cómo decidió abandonar la universidad y dedicarse por completo a la música y el riesgo que esto significaba. Pero el álbum no solo es eso. El rapero aborda otros temas igual de interesantes. La canción Jesus Walks trata sobre cómo las disqueras y la radio no permiten hablar acerca de religión. Sin embargo, está completamente permitido dar mensajes negativos y perjudiciales. Y bueno, si lo piensas, tiene razón. Spaceship habla sobre estar atrapado en un trabajo de mierda que te succiona el alma mientras más tiempo sigues ahí. O en una de sus canciones más famosas, Through the Wire, Kanye habla sobre un accidente automovilístico que estuvo a punto de mierda y cómo fue que sobrevivió de milagro. Kanye se nos muestra como un personaje increíblemente carismático, lleno de creatividad y confianza en sí mismo. Incluso los skits, que normalmente dan cringe en cualquier otro álbum, son bastante graciosos y te pueden llegar a hacer reflexionar sobre las decisiones que estás tomando en la vida. Me habría gustado conocer este álbum antes de entrar a la universidad. Y bueno, ¿qué puedo decir sobre la producción? Es asombrosa. Incluso si Kanye no tiene la voz más profunda o agraciada, lo compensa de sobra demostrando el potencial que tenía como editor de sonido y realmente puedo decir que ese es su mayor talento. Los beats, los samples, la influencia del sol y el gospel, fue un gran soplo de aire fresco. El disco sigue sonando igual de bien 20 años después. No tengo nada más que palabras positivas para este álbum, y eso se los dice una persona que ni siquiera es gran fan del género. Eso es lo que lo hace tan especial. Es tan diferente a lo que estamos acostumbrados y tan bien hecho que se ganó un lugar en la historia ya no solo del rap, sino de la música en general. Es decir, fue un parteaguas. Mucha de la música hip hop que vendría después a lo largo del nuevo milenio está inspirada en gran medida por este nuevo estilo. Kanye West, por más ególatra que sea, en esta ocasión sí puedo decir que estoy 100% de acuerdo con su proclamación de éxito. Empezó trabajando en una tienda de ropa donde le pagaban el salario mínimo. Nadie le tenía fe en la industria, y a muy duras penas su disquera aceptó darle una oportunidad. Casi pierde la mandíbula, lo que hubiera significado el fin de muchas cosas. A pesar de todo eso, el tipo lo consiguió, y eso es digno de estar orgulloso. Kanye tenía una gran carga sobre sus hombros. ¿Cómo continuar desde el enorme éxito que fue The College Dropout? ¿Era uno de esos casos en donde un artista hace algo extremadamente bueno y nunca vuelve a conseguir acercarse otra vez? No. Lo que sigue es hacer un álbum igual de bueno o incluso mejor. Late Registration es la prueba de que Kanye West no era un pony de un solo truco. Si bien, mucha de la estética y temas de los que habla en su debut también hacen acto de presencia aquí, no es para nada un refrito. Late Registration es un álbum más oscuro, más serio, más ambicioso. Un dato muy curioso es que Kanye vio la película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, una de las mejores películas de la historia, por cierto, y le fascinó tanto el soundtrack que contactó a John Bryan para ayudarlo a producir este disco. John Bryan no sabía absolutamente nada de cómo funcionaba el hip hop, pero aún así aceptó, y el resultado habla por sí mismo. Muchas de las cosas buenas que dije sobre The College Dropout se pueden decir aquí también, pero una de las características que más me gustan de este álbum en particular son los samples que fueron usados para algunas de las canciones. Algunas personas pueden pensar que usar melodías de otros artistas se podría considerar flojo, poco original o incluso un plagio, pero samplear es un arte en sí mismo que se lleva haciendo desde los inicios de la música, y la forma en que Kanye West lo hace es muy creativa y lo convierte en algo completamente distinto. Diamonds from Sierra Leone es un sample de una canción de James Bond, una elección extraña para una pista de rap. Late, por el otro lado, utiliza un sample del clásico de los setentas, I'll erase your pain away, y lo convierta como si dijera, I'll be late for that. Y esos son solo algunos ejemplos, pero hay un track que resalta el resto. Hey Mama es la canción que realmente me motivó a hacer este video. Kanye hace una pausa para dedicarle una carta de amor a su mamá, y bueno, la primera vez que lo escuché, sí me pegó el sentimiento. Es tan surrealista ver a un rapero súper famoso hacer un detalle así. Me parece muy bonito. Demuestra que, en algún punto de su vida, este c***rón sí fue un ser humano. Eso es lo que lo separaba de otros artistas similares de su tiempo, para mí, al menos. Y bueno, la canción adquiere un significado mucho mayor en retrospectiva, sabiendo que su madre muere pocos años después. Así que, en conclusión, hay que apreciar a las personas que están contigo de forma incondicional, porque de lo contrario, tal vez ya será demasiado tarde cuando te des cuenta, y no sabes lo que puede pasar el día de mañana. Late Registration fue otro éxito arrollador, y la prueba de que Kanye West era capaz de mantenerse como una figura importante, y que tenía un futuro prometedor en el mundo de la música. Yo no he estudiado nunca una p***a y, sin embargo, soy un hombre millonario, chicos. Desde que era así de pequeñito me decían, tienes que estudiar. Por eso ahora soy como medio gilipollas, y no sé ni contar hasta diez. Yo tuve suerte. Tú sigue así y acabarás en la p***a calle. Finalmente llegamos a Graduation, uno de sus álbumes más recordados con cariño, y no es difícil ver por qué. Graduation, a diferencia de sus trabajos anteriores, es un álbum mucho más colorido, explosivo, ruidoso, divertido, extravagante. West quería apelar a una audiencia mucho más grande, así que decidió renovar su sonido para integrar música electrónica a sus pistas. Eso es fácil de distinguir en canciones como Stronger y Flashing Lights. Y bueno, sobra decir que funcionó d***a madre. Sí, tal vez en comparación de sus trabajos anteriores, no es un álbum súper profundo, súper introspectivo, lleno de temas que te harán reflexionar. Aparte que la letra de Flashing Lights es un foreshadowing que no se ve ni en los escritos de Nostradamus. Pero es difícil criticar eso cuando todo el tracklist es banger tras banger. Personalmente es mi álbum preferido de toda su discografía y el que escucho con más frecuencia. Lo puedo poner de fondo mientras hago cualquier otra cosa sin tener que prestarle mucha atención. Es un álbum muy motivador. Te contagia mucha de esa energía que lo caracteriza. Canciones como Good Morning, Champion y Everything I Am realmente te inspiran. Kanye básicamente te está diciendo que si él pudo, nada te puede detener a ti de cumplir tus sueños también. El solo título, Graduation, hace referencia a una victoria. Como alguien que finalmente acaba de salir de la universidad y está a punto de comerse al mundo. Y eso tiene mucho sentido considerando que Kanye estaba en la cima de su carrera. Por más infumable que se haya convertido el tipo más tarde en su vida, no se puede negar que no cualquiera logra lo que él consiguió. Si bien no todas las canciones de esta era me enamoran, hay algunas como que no resuenan mucho conmigo porque, bueno, se sienten como canciones que haría cualquier otro rapero. Pero aún así, lo bueno sobrepasa por mucho lo malo. Una muy buena forma de cerrar esta trilogía de álbumes universitarios. ¿Cuál es mejor? No sabría decirlo sinceramente. Siento mucho respeto y admiración por estos trabajos. Y si un fan de Kanye me dice que cualquiera de los tres es su favorito, yo lo apoyo completamente. Y bueno, nada que ver, pero me gusta un chingo la portada. Fue hecha por el artista japonés Takashi Murakami. Y sabes que va a ser un buen álbum cuando sale ese pichocito. 808 en Heartbreak es el álbum más divisivo en la carrera de Kanye. Fue una gran desviación de lo que había hecho hasta ese punto y eso alienó a muchos de sus fans. 808 es un álbum mucho más melancólico, reservado y de cierta forma experimental para su tiempo. Para entender este proyecto, tenemos que conocer el contexto detrás de su vida en ese momento. Su madre murió de una enfermedad del corazón que en parte fue culpa de un doctor negligente y alcohólico. Sumado a eso, su prometida de aquel entonces, una diseñadora de modas que conoció incluso antes de explotar en la industria, terminó la relación. Digamos que todo esto no le sentó muy bien al señor West y se nota bastante. 808 es un álbum deprimente que habla sobre perder personas que te importan en la vida. Todo ese momentum que fue construyendo desde el inicio de su carrera paró de golpe. No me malentiendan, el álbum no fue para nada un fracaso. De hecho, tiene algunas de sus canciones más famosas, entre ellas Heartless y Love Lockdown. Aunque sí fue a partir de aquí que Kanji empezó a hacer dudar a la gente. Voy a mencionar el **** en la habitación. No me gusta el autotune. Y eso es un detalle importante porque todo el álbum se basa en eso. Cabe aclarar que no fue la primera vez que lo utilizaba. En sus discos anteriores estaba ahí de forma esporádica y nunca era intrusivo al grado de que arruinara la música. Pero cuando todas las **** canciones suenan así, yo lo siento, pero no me parece la decisión correcta y no es muy de mi agrado. Llegó hasta el punto de que considerarlo un disco de rap era debatible. Eso es evidente porque fue su primer álbum al que ni siquiera nominaron a los Grammys. Y no digo que los Grammys importen, pero es un reflejo de cómo Kanji estaba perdiendo popularidad. De todas formas, 808 dejó un legado bastante curioso. Este tipo de rap superplástico se convirtió en el estándar años después, graciosamente. Muchos raperos emergentes decidieron adentrarse por completo con ese sonido y ahora todo el mundo lo hace. Y suenan bien. Thank you Kanji. Very cool. En un todo, 808 es un mal álbum. No necesariamente. A mí personalmente no me gusta, aunque puedo apreciar los temas que toca y es el lado más humano de Kanji que veremos dentro de un largo tiempo. Y eso nos lleva a... Después de la salida de 808 en Heartbreak, hubo un tiempo cuando Kanji West hizo y dijo muchas estupideces. Solo por nombrar uno, el incidente de Taylor Swift en los premios VMA, donde la humilló por ninguna razón aparente. Yo, Taylor. I'm really happy for you. I'm going to let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Kanye received loud boos from the audience, and later when Beyonce accepted her award for video of the year, she gave Taylor Swift her due time. And I immediately knew in this situation that it was wrong and it wasn't a spectacle or just, you know, it's actually someone's emotions, you know, that I stepped on. And it was very, it was just, it was rude, very, and, you know, I'd like to be able to apologize to her in person. And, you know, I wanted to... So when did you know you were wrong? Was it afterwards as you were doing it? When did it strike you? Uh-oh. So, like, as soon as I gave the mic back to her and then she didn't keep going, it's... Yeah, I went... Let me ask you something. I was fortunate enough to meet your mom and talk with your mom a number of years ago. What do you think she would have said about this? Would she be disappointed in this? Would she give you a lecture? Yeah, you know, obviously, you know, I deal with her and, you know... Fue un evento que quedó para la posteridad y que marcaría para siempre la percepción que la gente tendría sobre él. Le hicieron parodias, memes, burlas. South Park le dedicó un episodio entero. Hasta el propio presidente Obama le dijo que fue un... Al final, West se deprimió y decidió autoexiliarse por un rato. Todo esto es importante porque afectaría significativamente su siguiente disco. A Beautiful Dark Twisted Fantasy es un punto de inflexión muy grande en la carrera de Kanye. Kanye no solo regresó a lo que lo había hecho famoso en primer lugar, que es el rap, sino que este era un proyecto mucho más ambicioso, mucho más caro, mucho más elaborado, lleno de invitados, arte promocional, videos musicales y hasta un cortometraje. Era un asunto muy importante y tiene sentido ya que justamente quería demostrar que todas las personas que lo criticaron, dudaron de él y le dieron la espalda estaban equivocadas. Pero bueno, conociendo este contexto ya podemos analizar apropiadamente el proyecto. A Beautiful Dark Twisted Fantasy tiene un concepto y una estética radicalmente diferente a sus lanzamientos anteriores. Aquí Kanye se representa a sí mismo como una especie de monstruo, un sujeto que se volvió loco de poder, ambición, y que está totalmente fuera de control. Pero al mismo tiempo, el album presenta estas ideas de una forma muy elegante, majestuosa y cinemática. Esto crea un contraste bastante interesante. La portada original y la alternativa lo reflejan. Si tuviera que describirlo en una oración, es como ver a Satanás tocando el violonchelo. Da algo de miedo, pero al mismo tiempo, te sientes fascinado porque no lo toca nada mal. Es un paralelismo que funciona en varios niveles porque efectivamente, la producción del disco es impresionante. Incluso para estándares de Kanye West. La introducción, Dark Fantasy, hace un muy buen trabajo estableciendo la atmósfera. Después, Power utiliza un sample de King Crimson y me alegra que lo haya hecho. Y la canción, Devil in a New Dress, por ponerlo en palabras simples, es una de las mejores piezas musicales que he escuchado y no me molesta admitirlo. Podría continuar, pero bueno, creo que ya entienden la idea. Para muchas personas, este es el mejor disco de Kanye y uno de los mejores discos de rap de la historia. Sin embargo, hay ciertos detalles que me impiden poder celebrarlo de la misma forma. MBDTF está sobrevalorado. Los invito a escuchar el disco otra vez y por favor, pongan atención a lo que Kanye realmente está tratando de decir en la letra. Para mí, muchas veces se siente solo como pataleos y lloriqueos de un arrogante idiota y entiendo que en parte eso es lo que le gusta a la gente, pero a mí me da algo de cringe. No es muy diferente a un niño pequeño haciendo un berrinche. Por dar un ejemplo concreto, sintió la necesidad de responder al maldito episodio de Salt Park en un verso y lo único que consiguió es demostrar que tuvieron razón todo el tiempo sobre él. Otro problema que percibo es que hay canciones como Soap Old y Blame Game que se largan demasiado al punto que se vuelven algo molestas, repetitivas y desgastan su bienvenida muy rápido. La duración no es el problema. Es decir, me encanta el rock progresivo. He escuchado canciones que duran 30 minutos sin problema. El problema es que Kanye añade estas tonterías tan innecesarias al final de cada canción. Runaway es una de sus piezas más aclamadas y con buen motivo, yo coincido. Pero los últimos 4 minutos son solo balbuceo ahogado que no se entiende con un micrófono de mierda. Y la gente piensa que eso es algo muy innovador, experimental o profundo. Lo siento, pero por más que lo sobrepienses, no lo es. La canción sería mejor si simplemente lo quitaras. Pero fuera de eso, no se puede negar que fue un gran regreso a forma. Prefiero volver a escuchar esto antes que a 808 a Hellbreak. Al principio de escribir este guión fui mucho más negativo porque comparado con sus primeros discos, para mí ese Kanye carismático, divertido y agradable, yo aquí, es como ver a dos personas completamente diferentes y eso me da algo de tristeza, sinceramente. Pero el disco ha crecido en mí significativamente desde la primera vez que lo escuché y ahora pienso que, no porque algo que me gustaba mucho ya no es lo mismo, significa que eso es necesariamente malo. A veces las cosas pueden ser buenas otra vez, de formas diferentes, emocionantes e inesperadas. Y lo voy a dejar aquí porque el video se está alargando demasiado. Acompáñenme en la siguiente parte para ver si nuestro protagonista es capaz de derrotar a los villanos de este anime de proporciones bíblicas. Eso sería todo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!